Hola, mi nombre es Miguel y este es mi cuento con la Virgen. Mis encuentros cercanos a la iglesia o a la Virgen era ir a una misa de algún difunto, de alguna graduación o algún bautizo, algún evento en particular que tuviera relación con la iglesia. Creía en Dios, pero a mi manera. No buscaba nunca a la Virgen, es más, no sabía ni siquiera. Yo pensé que el rosario era para los muertos nada más. Paso por una situación muy difícil en mi vida, una ruptura amorosa y llego a la iglesia buscando alguna confesión, alguna consejería con un padre. Consigo el padre y este padre me hace una confesión, me da una pequeña consejería y conozco allí mismo a una persona que me dice, te invito al Santísimo, anda al Santísimo y habla con él. Si no tienes nada que decirle, pues simplemente quédate callado y escucha lo que él tiene que decir. Salí, me sentí muchísimo mejor, pero todavía estaba un poquito decaído. Ese mismo señor me dice, te voy a invitar a un grupo de oración y resulta que todos los martes me invitaba a este grupo de oración. Tomo la decisión simplemente por quitarme al Señor de encima de ir al grupo de oración. Cuando yo llegué a esa iglesia y sentarme allí en una butaca, en unas bancas, y empezar a hacer el rosario al momento que lo estoy haciendo, yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Era algo muy especial, era algo como liberador. Eso que yo buscaba antes lo encontré haciendo el rosario. Y definitivamente me di cuenta que la Virgen nos da esa paz y ese amor maternal que a veces nos hace falta. En mi particular, pues, mi mamá no la veo desde hace seis años. Y para mí, sentir al amor de madre, el más cercano que he sentido de que estoy aquí, es el de la Virgen María cada vez que hago el rosario. Mira, yo nunca pensé asistir a un grupo de oración todos los, todos los, semanalmente, y menos hacer el rosario, y menos hacer misa, y menos ir al Santísimo. Nunca. Es más, sentía más miedo al ser juzgado o burlado, pero lo que tú sientes, o lo que yo sentí cuando, o lo que yo siento, mejor dicho, cuando voy y estoy ahí, eso no lo he sentido nunca en ningún lado. O sea, cada quien lo vive a su manera. Hay todo tipo de personas. Lo más bonito de todo esto es que no he dejado de ser yo. No he dejado de ser yo. Tengo muchos amigos que me dicen, ahora eres evangélico. Y es lo que, mira, ahora que yo estoy aquí, entiendo que todos estamos, teníamos una idea equivocada, lo que es acercarse a Dios. No sé si es culpa de nosotros mismos los católicos. Hemos perdido tanta fuerza los católicos, que cuando dicen, estoy yendo a la iglesia, ahora eres evangélico. Parece que los evangélicos tienen más fuerza. Y lo que yo quiero, con todo esto que he aprendido, es rescatar la fuerza y el poder de la iglesia que dejó Jesucristo, que fue la que él fundó encarnar esa fe. Es una señal directa. Él me está diciendo, te escuché y aquí te quiero. Quiero que ese don que yo mismo te di, me lo devuelvas a mí, aquí en mi iglesia, evangelizando con el instrumento, evangelizando quizás con tu canto, corregir mis errores, seguir siendo Miguel, pero versión 2.0. Así que este es mi cuento con la vida.